Los procesadores AMD Zen 4 o Ryzen 7000 están por llegar. Para aquellos que ya se olvidaron, en la generación pasada AMD con sus procesadores Ryzen 5000 lograron desbancar a los procesadores Rocket Lake de Intel en casi todas las pruebas de rendimiento. Un tiempo después Intel presentó sus procesadores Alder Lake mostrando un nuevo diseño, una mezcla de núcleos grandes y núcleos pequeños, que si te interesa puedes ver este video donde te lo explico con mayor detalle. Ahora es el turno de AMD para dar el próximo golpe con sus procesadores Zen 4 o Ryzen 7000. Si necesitas activar tu copia de Windows 10, puedes hacerlo comprando una clave o em. Hookcase.com es una tienda online que vende claves originales para Windows. Luego de registrarte, solo eliges la licencia de Windows 10 y lo envías a tu carrito de compras. Usando mi código, obtendrás hasta un 30% de descuento. Tienes varias formas de pago a tu disposición. Luego de haber hecho tu compra, tu clave aparecerá en la bandeja de tu cuenta. Lo activamos y listo. Ya tendrás tu clave de Windows 10 activada. Activa tu copia de Windows 10 de manera más segura con una clave o em. Más información y links en la descripción. AMD aún no ha anunciado especificaciones concretas de los Ryzen 7000. Sin embargo, se sabe mucho sobre sus características generales. También se ha mostrado un procesador de 16 núcleos. Que alcanza los 5.5 GHz en todos sus núcleos durante las pruebas en juegos. De hecho, la compañía dice que alguno de sus procesadores alcanza con facilidad la frecuencia de 5.5 GHz. Lo que daría a pie a que existen otros modelos que pueden alcanzar mayores frecuencias. En el corazón de estos nuevos procesadores se encuentra la nueva microarquitectura Zen 4. Que viene con un IPC más alto. Y nuevas capacidades si lo comparamos con los anteriores procesadores Zen 3. El procesador tiene un diseño muy interesante. Y es que los núcleos Zen 4 son de 5 nanómetros. Y se encuentran en estas dos secciones que se les conoce como chiplets. Cada uno de ellos tiene 8 núcleos. Dándole un total de 16 núcleos. Recuerden que esta cantidad puede variar según el modelo del procesador. Ya sea para procesadores de 6 o de 8 núcleos. Aquí tengo que resaltar que estos chips se basan en una versión optimizada del diseño de 5 nanómetros. Es gracias a ello que los nuevos procesadores de AMD pueden alcanzar los 5.5 GHz en todos los núcleos. Manteniendo un consumo relativamente aceptable como lo veremos más adelante. Mientras que en esta sección se alojan los controladores de memoria RAM D5 y PCI Express 5.0. Y todo este chip está fabricado bajo el proceso de 6 nanómetros. Aparte, también incluye los gráficos integrados RDNA 2 y una arquitectura avanzada para el bajo consumo. Que ha mejorado sus características de administración de baja potencia. Todos los procesadores Zen 4 tendrán gráficos integrados. Por lo que parece que no habrá modelos sin opciones gráficas. Como los que tiene Intel con sus procesadores de la serie F. Los gráficos son RDNA 2 que admiten hasta 4 salidas de pantalla. Y son compatibles con los actuales puertos de salida DisplayPort 2 y HDMI 2.1. AMD ha tratado de moderar las expectativas para su motor gráfico. Señalando que los gráficos RDNA 2 solo cumplirán con la función de dar salida de video para aquellos que lo necesiten. Advirtiendo que no debemos esperar ningún rendimiento excepcional en juegos. Aún debemos esperar más pruebas de rendimiento en juegos usando la gráfica interna. Pero los gráficos integrados en esta nueva generación Zen 4. Les sirve a AMD para ir con todo en el mercado de PCs OEM. Y también será útil para cualquiera que necesite una salida de video. En caso de que su gráfica dedicada se estropee. O simplemente te ayude un tiempo hasta que puedas comprarte una nueva tarjeta de video. Este diseño sería algo complicado de enfriar. Pero el IHS, o sea esta cosita que va encima de los chiplets como si fuese una tapa. Parece bastante grueso. Lo que ayudaría con la disipación térmica. Y esto es un alivio. Ya que parece que no vamos a tener que comprar un disipador grande y caro. Ahora veamos la parte de atrás. Así se ven los nuevos procesadores de AMD. Se parecen a un procesador Intel ¿verdad? AMD con sus procesadores Zen 4 adoptará el nuevo socket AM5. Donde aquí ya vemos un cambio muy importante para esta nueva generación de procesadores. Y es que el socket AM5 es del tipo LGA que tiene los pines dentro del mismo zócalo. Idéntico a los que usa Intel desde hace ya varios años. Por lo cual necesitas armarte una PC desde cero. Para poder usar estos nuevos procesadores Zen 4. Ya que estos nuevos procesadores no serán compatibles con las anteriores placas base que tienen el socket AM4. Y que son del tipo PGA. Este zócalo está nombrado como LGA 1718. Ya que cuenta con 1718 pines para el contacto con el procesador. Este cambio es porque el socket entrega un consumo máximo de 230W. Pero sus procesadores Zen 4 tendrán un TDP de 170W. Recuerden que el límite anterior de 142W con el zócalo AM4 retuvo el rendimiento de sus procesadores. Porque esos procesadores podían haber rendido más si se les entregaba más energía. Con el zócalo AM5 los procesadores Zen 4 podrán desatar su máximo rendimiento manteniendo un consumo relativamente justo. El aumento del TDP y PPT ayudará a AMD a ofrecer más rendimiento durante múltiples cargas de trabajo. Este aumento de rendimiento será más visible con sus modelos de 12 y 16 núcleos. A pesar de tener un zócalo completamente diferente, AM5 es compatible con los disipadores para el socket AM4. Lo cual es una buena noticia. Este cambio es necesario, ya que AMD ha confirmado que el socket AM5 solo admitirá memoria RAM D5. 16 núcleos y 32 hilos es el tope que tendrán estos nuevos procesadores de AMD en el sector de PC de escritorio. La empresa ha confirmado que AM5 será un zócalo de larga duración, similar al que vimos con AM4. Por lo que es posible que podamos ver en un futuro un mayor número de núcleos con las nuevas generaciones de procesadores Ryzen que estén por venir. En cuanto al rendimiento, hasta el momento solo se ha mostrado el rendimiento de un prototipo de 16 núcleos. Donde este procesador llegó a la frecuencia de 5.5 GHz en el juego Ghostwire Tokyo. Según AMD, esta frecuencia se mantuvo en prácticamente todos los núcleos. Otro procesador que también alcanza esta frecuencia es el 912900K. También se hizo una comparación de este prototipo de 16 núcleos contra el 912900K con un render en Blender. El procesador de Intel terminó el render en 297 segundos. Mientras que el prototipo de AMD terminó en 204 segundos. O sea, un 31% menos de tiempo. Aquí cabe recalcar que Blender es compatible con ABX512. Cosa que Blender puede tirar más a favor de AMD. Ya que los procesadores de Intel no cuentan con esta instrucción en sus procesadores. Debido a las complejidades de programar el trabajo a los núcleos correctos. Ya que los chips Alder Lake tienen núcleos grandes y núcleos pequeños. AMD también comparó su prototipo de 16 núcleos contra el Ryzen 9 5950X. También de 16 núcleos. En una prueba con Cinebench R23. El procesador Zen 4 tiene una mejora de rendimiento mononúcleo de un 15%. AMD no ha mostrado ni una captura de la prueba hecha en Cinebench R23. Así que solo queda fiarnos de su palabra. Aún no se tiene información sobre los precios. Pero deben de saber que la fabricación de procesadores en 5 nanómetros es algo más caro que hacerlo en 7 nanómetros. Así que no debemos de sorprendernos si los precios son más elevados que los procesadores de anterior generación. Se espera que salgan a la venta en los Estados Unidos en el mes de septiembre y un par de meses después para el resto del mundo. Estos serán los tres modelos de chipset que estarán presentes en las nuevas placas base de cualquier marca. X670E será para las placas base con una gran capacidad de overclock extremo. Y vendrá con PCI Express 5.0 en toda la placa base. La X670E es una versión descafeinada del modelo anterior. Sirve también para overclock. Pero varios modelos podrán alternar la versión de PCI Express. Algunas placas base se venderán con ranuras PCI Express 5.0. Y otros modelos solamente tendrán la versión 4.0 de PCI Express. Mientras que el resto de sus características se mantiene. El chipset B650 tendrá PCI Express 5.0 en un solo puerto en BME y 4.0 en el resto de las ranuras PCI. Esta placa base también admite overclock, pero no tan despiadado como en los modelos anteriores. Un detalle a tener en cuenta es que los dos primeros modelos tendrán chipset dual. Algunos entendidos creen que se trata de un conmutador PCI destinado a garantizar un mejor rendimiento. Esta información está basada en algunas fotos filtradas de algunas placas base que pronto saldrán al mercado. Esto podría encarecer las placas base de los primeros modelos de chipset. Pero parece que las placas base de ASUS tendrán un precio muy cómodo. Por lo cual no tendría sentido para ASUS y para AMD entregar una placa base con tan generosa capacidad de rendimiento a un precio relativamente barato. Bueno, más adelante sabremos de qué se trata todo esto de los chipset duales. Por último, un reciente rumor sugiere de que AMD tiene planes de fabricar estos procesadores Zen 4, pero que serán compatibles con las placas base con socket AM4. Al parecer, modificarán este chip agregando los controladores de memoria RAM D4 y PCI 4.0. Esta posible jugada puede ser una respuesta a que los próximos procesadores Core 13 de Intel seguirán siendo compatibles con memoria RAM D4 y D5. Y bueno, esto es todo el resumen que tengo para ti. Solo he resaltado lo más importante y he dejado muchas cosas técnicas de lado que si bien sería importante saberlo, creo que para un usuario normal como tú o como yo nunca lo llegaremos a necesitar. Y además, este video duraría el doble de tiempo. En el siguiente video tendrás un resumen idéntico a este video, pero hablando sobre los procesadores Core 13 de Intel, así que puedes ir a verlo ya mismo. Gracias por ver el video.